Como bien lo dijimos desde un principio, cada vez están saliendo más detalles acerca de la separación entre Adamari López y Tony Costa. Ahora se dice que Adamari se cansó de celar a Tony y aseguran que algo que de plano no le gustó es que el bailarín no estuviera a su nivel económico. Lo cierto es que Adamari López recuperó totalmente su confianza y su autoestima desde que logró bajar de peso. Y aunque su relación con Tony Costa parecía ser una de las más estables del mundo de la farándula, realmente detrás de cámaras no sabemos nada de lo que está pasando. Ahora, a través de una entrevista, un familiar de Tony Costa reveló las verdaderas causas de su separación, asegurando que cada vez que podía Adamari le echaba en cara a Tony. Que porque él no podía aportar económicamente lo mismo que ella, ni en la casa ni en la educación de su hija. Lo cierto es que Tony Costa nunca tuvo el mismo nivel adquisitivo que Adamari, y aunque él quisiera con todo su corazón, no la podía apoyar de igual manera en todos los gastos. Este familiar aseguró que los contratiempos entre la pareja ya venían desde el 2020, cuando al parecer Adamari empezó a sospechar que Tony le estaba poniendo el cuerno. Parece ser que esto ni siquiera fue cierto, ya que aseguraron que Tony Costa únicamente tiene ojos para sus dos mujeres, Adamari y su pequeña hija Laia. Sin embargo, la pareja empezó a acudir a terapia, y al parecer únicamente le sirvió a Adamari, porque se dio cuenta de que en todos los años que estuvo con Tony, ella se empezó a descuidar físicamente. Esto quiere decir que al parecer Adamari entendió que para poder amar a otra persona, primero te debes de amar a ti misma, y en este caso Adamari no se sentía muy cómoda con su cuerpo. En la publicación de la revista, aseguraron que Adamari se sometió a la cirugía, llamada manga gástrica. Con esta, al parecer se reduce la capacidad del estómago en un 80%. Tal vez por esto vimos un cambio tan extremo en la figura de Adamari. Este familiar aseguró que Tony Costa no estuvo del todo de acuerdo, porque sea cual sea la cirugía, éstas siempre tienen un alto grado de delicadeza. Al parecer Tony le aconsejaba que mejor bajara de peso de manera natural, y por eso a Adamari le reclamó que nunca la apoyaba. Y así la mente de Adamari se fue como hilo de media. Como cereza del pastel, para finalizar esta entrevista, se mencionó que ahora que Adamari ya tiene el core powers de la vida, que está más guapa que nunca, ve como poca cosa a Tony Costa. Esto aunque él estuvo en sus momentos más fuertes y delicados, y principalmente que tienen una hija en común, supuestamente dicen que ahora Adamari cree que puede encontrar a cualquier persona que la ame, y que principalmente esté a su mismo nivel económico, cosa que en todos estos años Tony Costa no ha logrado. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.